Vamos a hablar, mamá, ¿quieres jugar? A currún, currún coche. Eh, yo tengo que ver. ¿Ves a dar, baita, a ver? Ya. Currún, currún coche. ¿Dónde está el coche? Nada. Currún, currún coche. ¿Dónde está el coche? Eh, a la una. A las tres, ¿ah? Ya. Ah, lo sigo, ¿no? A las tres. Ya, a ver. Currún, currún coche. ¿Dónde está el coche? Nada. Perdiste. Currún, currún coche. ¿Dónde está el coche? Nada. Perdiste. Recién te haces una vez, ¿ah? Currún, currún coche. ¿Dónde está el coche? Dos veces. Es veros, ¿eh? Currún, currún coche. ¿Dónde está el coche? Nada. Ahí está, ve. Currún, currún coche. ¿Dónde está el coche? Nada. Oh, nada, nada. Currún, currún coche. ¿Dónde está el coche? Nada. Ya, igual que no avisas. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Qué no ganas tú? Tienes que ganar, ¿no? Ahí está, ve. ¿Dónde está la plaza? Y al último. Si no ganas esto, ya te doy, ¿eh? No, o sea. Ya. Currún, currún coche. ¿Dónde está el coche? Nada. Ahí está, ve. Oh. Es sin chorrear, es sin chorrear, es sin chorrear. ¿Y ahora? ¿Quieres cantar, no? ¿Ah? Mamá. A ver, canta. Canta, Miranda, lleva canta. Ahora es la fiesta de Taurija. Los negritos. Santo Martín poderoso, blanco lucero del cielo, venido de las alturas, nos toma nuestro modelo. Eso, ¿no ves? ¿Qué más? Santo Martín poderoso, blanco lucero del cielo, es solo eres mi historia. Nuestro bien, nuestro amor, te dejo. ¿Qué más? Ignacio. ¿Ah? ¿Otra canción? ¿Qué otra canción sabes? ¿Ah? Canta. Canta. Ay, 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 ay. Ah, ah, no me bajes, ya. No sé, señora, mamá, ¿cómo me vas a majar? Al hijo no se maja. Se maja, pues. Ah, sí. Cólera. Yo te daré cólera. Me da hasta el cólera. ¿Qué te hago? Mi hija, me hice. Ah, sí. ¿Quedarás bailar? ¿Ah? ¿Quieres bailar o no? Para aprender la música. Tengo de repente. ¿Quieres bailar? Para bailar. Para bailar. Ah, ¿bailandera serás? ¿Qué te hago? ¿Piscuda? Mamá. Mamá. ¿Serás piscuda? Lambida. Que no, pues, ve esa chomba, ve en tu casa, ve. No se te pille. ¿Cómo se te pille a tu hijo? ¿Cómo se te pille a tu hijo? No se te pille. ¿Cómo se te pille? Amén. Amén.